Pensamientos cristianos. La fe incluye más por Andrew Murray. Marcos 5.36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esta es una lección de suprema importancia. Cuando oramos a solas en la presencia de Dios, de forma implícita hemos de confiar en el amor de Dios y el poder del Señor Jesús. Tómate el tiempo de preguntarte, ¿está mi corazón lleno de una fe firme en el amor de Dios? Si ese no es el caso, céntrate en eso antes de orar. La fe no viene por sí misma. Considera en silencio lo imposible que es que Dios mienta. Él está preparado con infinito amor para darte su bendición. Toma algún texto de la Escritura en el que el poder de Dios, su fidelidad y su amor se revelen. Aplica las palabras y di, sí Señor, oraré con una fe firme en ti. Limitar la palabra fe al perdón de pecados y a nuestra aceptación como hijos de Dios es un error. La fe incluye mucho más. Hemos de tener fe en todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Hemos de tener fe de acuerdo a nuestras necesidades especiales. Jesucristo da gracia para cada nuevo día y nuestra fe debe extenderse de acuerdo a las necesidades del día. Cuando entras a la presencia del Padre, antes de comenzar a orar, pregúntate, ¿de verdad creo que Dios está aquí conmigo y que el Señor Jesús me ayudará a orar? Jesús con frecuencia enseñó a sus discípulos lo indispensable que era la fe para la verdadera oración. También te enseñará a ti. Dios, gracias por el amable recordatorio de que tú estás siempre conmigo, tal y como estás ahora. Confío en que me bendecirás y guardarás. Me acerco a ti en fe, creyendo que proveerás todo lo que necesito para moverme por la vida, hoy y cada día que venga después. Amén. Traducido de un texto por Andrew Murray. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias.